Hoy por hoy son alrededor de 200 millones de dólares de subsidio por año en que se ha aumentado el Transantiago, ese fue un acuerdo que se hizo en el 2010. El gobierno está pidiendo 750 millones de dólares para subsidio al Transantiago por año. Durante 10 años estamos hablando de 7.500 millones de dólares. Junto con eso hoy día vimos los otros 7.500 millones de dólares en 10 años que se tienen que invertir en regiones. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, las necesidades nuestras tienen que estar enfocadas a mejorar la infraestructura y la conectividad para generar un sistema de transporte moderno y seguro. Serena y Coquimbo tienen una conurbación hoy día parecida a Valparaíso Viña, un poco más chica, y lo que necesitamos es la implementación de un metro tren.